Ahorita lo que vamos a hacer es, como hay una buena relación con el gobierno, es seguirle con el gobierno porque ya se ha presentado y creo yo que está el maestro donde estuvimos, también se tiene que respetar y una parte pues es esta, ¿no? Porque pues también si no somos escuchados, pues ¿qué vamos a hacer? Porque esto es fácil, que vengan entre todos, todos los que estamos aquí, una máquina, una mano de chale, unos echando, cargando, limpiando todo, quitando todo y que vengan.